Una nueva jornada del básquetbol femenino laboral de Osono se vivió el fin de semana en el gimnasio municipal Pedro Aguirre Cerda con la participación de dos equipos de la liga femenina local. Se juegan los días sábados entre las 14 y 19 horas y los domingos en fechas extraordinarias. La destacada jugadora del Deportivo Atenas B, Gloria Figueroa, dice que se debe fomentar más el baloncesto femenino en Osorno. Nosotros el equipo B es un equipo nuevo que se está formando recién, niñas nuevas, y estamos tratando de trabajar para poder lograr triunfos a través del entrenamiento y esfuerzo del equipo. ¿Y el nivel regional? ¿Cómo está la competencia? ¿Osono está bien? Yo creo que sí, sacando una buena selección, dependiendo, por ejemplo, ahora hay una selección mayor de 35, pero hay personas, hay muchas personas que están jugando acá a básquetbol, entonces igual es importante que se fomente lo que es el básquetbol acá nosotros. Para el director técnico del Deportivo Atenas B, Dagoberto Navarrete, es más crítico. Señala que es necesario mejorar el nivel del básquetbol femenino y atribuye responsabilidad a todos en general. Yo creo que falta más trabajo técnico, que los técnicos estén un poquito más preparados, que estemos más preparados para poder enseñar de mejor forma y subir el nivel del básquetbol laboral. ¿Estos campeonatos sirven para eso? Sí, pero es poco, aún es poco. Creo que deberíamos tener capacitaciones los entrenadores, los ayudantes, tener estadísticos, darle un poquito más de seriedad en el sentido de tratar de profesionalizar, entre comillas, un poco más el básquetbol femenino. Por su parte, el joven entrenador Carlos Vargas hace sus primeras armas como técnico en el Deportivo Ladies y reconoce que no es fácil. Si recibe una de las dos, la que está en el lado fuerte del balón, dobla. Doblamos. A interior doblamos siempre. No podemos dejar uno contra uno porque va a ser gol. Y nos cargamos al balón. Mi primera experiencia, pero son chicas ya de edad, es un poco complicado. Pero agarrando el ritmo, conociendo un poco el ambiente, se trabaja bien. ¿Qué es lo más difícil? La relación con ellas. Es complicado trabajar con mujeres porque les gusta alegar hartos, son medio quisquillosos en algunos sentidos, pero al pasar con el tiempo ya se va agarrando el ritmo y se puede trabajar de la mejor forma. ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Bien, bien, súper bien. Terminando el Ipsur, ahora aquí con las mujeres en el laboral. Así que nos queda harto campeonato todavía. Ojalá que terminemos bien y clasifiquemos. Eso es lo importante. El arbitraje también es importante y uno de los referis que lleva años dirigiendo baloncesto femenino es Luis Andrade. De los más importantes creo que ha sido la selección chilena adulta que cuando se prepara acá en Osorno he tenido la posibilidad de arbitrarles a ellos también. Para mí ha sido un agrado. Aunque no he logrado llegar a la D-Mayor porque en realidad empecé muy tarde en el arbitraje, pero creo que ha sido uno de mis logros más grandes. ¿Quién es mejor arbitrar? ¿A quién es el mejor? ¿Mujeres o hombres? ¿Qué más difícil? No, para mí es un agrado arbitrar a las mujeres. Yo creo que las mujeres igual reclaman a harto, pero es un poco más llevadero el partido. Ya los varones es un poco más complicado, pero me encanta por lo menos me dirigir a las mujeres. No es fácil dirigir esta competencia, señala Luis Andrade, ya que muchos árbitros trabajan los fines de semana y pese a que reciben un pequeño importe por su labor en el básquetbol, son árbitros por vocación. Esta competencia la puedo arbitrar porque son los días sábados, entonces yo no trabajo el día sábado, así que por eso es la única competencia que estoy arbitrando ahora. ¿Se gana plata en el básquet o lo es por amor? No, no se gana plata en realidad. Muchas veces las mismas jugadoras te reclaman, te dicen que para eso te están pagando, que se yo, hay que ser un poco masoquista para estar metido en esto, pero no se gana plata aquí en la competencia local. Tienes que arbitrar harto, harto, harto partidos para que puedas ganar algo, pero no, no se gana dinero. Es un hobby. Todos los días sábados durante este semestre quienes gustan del básquetbol femenino pueden ver a jugadoras jóvenes y de mayor experiencia disputando entretenidos encuentros, muchas de las cuales dijeron que lo hacen como una forma de liberar tensiones del trabajo de la semana.